Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más. En el día de hoy os vengo a enseñar a cómo usar los subslevels, a optimizar vuestro mapa, vuestro juego en Unreal 5.2. Quiero recalcar que hice un tutorial similar usando el Far Distance, el tema de renderizado, si están más cerca, etc. Si os interesa, os lo dejo abajo en la descripción. Y nada, como estáis viendo ahora mismo, voy a usar lo que va siendo la plantilla, el First Person. Vamos a cargar todo este mapeado en el sistema, suponiendo que fuera una especie de habitación. Entonces, nada, venimos aquí arriba a la izquierda, File, New Level, no os preocupéis, no vamos a borrar absolutamente nada de lo que tengáis en vuestro juego, no os asustéis. Vamos a seleccionar un Basic, por ejemplo, y por lo tanto tenemos ya nuestro nuevo nivel donde colocaremos nuestra habitación, nuestro hangar o lo que tengáis. Algo ya individual, porque queréis alejaros una esquina y tal, y queréis cargar ciertas cosas, que esto viene muy bien para la optimización. Por lo tanto, una de las maneras más sencillas sería venirnos a Window, aquí, Levels, en vuestro caso os vendrá tal que aquí, tipo la pantalla, lo ponéis aquí a un lado, que no voléis a absolutamente nada, y tenemos Persistent Learn. En este caso lo que haremos será lo siguiente, y es que aquí en Levels, Add Existing, aquí agregaremos nuestra habitación, nuestro hangar, nuestra cárcel, lo que queramos, algo individual, algo que solo queremos que cargue cuando el usuario esté en la zona. No nos interesa cargar lo que hay dentro de una casa si estamos afuera, hasta que no estemos entrando no nos interesa. Por lo tanto, voy a cargar lo que va siendo el First Person Map, vamos a suponer que esto es una habitación. Entonces, el siguiente paso es que diréis, oye, ¿qué cojones pasa aquí que lo has cargado pero no se ve? Esto es una de las cosas de las cuales ahora os lo quiero enseñar, y es que esto no va a cargar hasta que le indiquemos dónde va a tener que cargar. Como veis, tenemos aquí el Persistent Level, que es como el root, el boss, donde le indicaremos lo siguiente. Y es que vamos a coger lo que va siendo un Level Stream, Volume, también voy a hacer una cosa y es que voy a poner un cubo para que yo sepa exactamente dónde cojones está este trigger, básicamente para que lo cargue correctamente. Y entonces, seleccionando el Level Streaming, este que veis aquí, seleccionamos el pincel este que pone aquí, First Person, agregamos un nuevo array, seleccionamos el Level Streaming y vamos a darle play. Como veis, hasta que yo no entre dentro de lo que va siendo este trigger, no me carga el mapa, ¿vale? Obviamente el exceso de iluminación es debido a que en el mapeado original de este ya tengo una iluminación, lo suyo sería quitarlo, y por lo tanto, en el momento en el que yo salga, se quita lo que va siendo el mapeado. Así que, nada, espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.